Música 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 Güellita no sé que tan cierta sea porque yo todavía estaba muy chiquita güey Pero a mi me contaron que antes, antes vivíamos en otra casa Ahí en San Juan de Guadalupe Y ahí pues hay mucha gente, muchas viejitas güey que se dedican a la brujería Esas personas güey pues en el día son personas viejitas Pero en la noche güey pues ellas tienen que salir a hacer sus trabajos Entonces se convierten pues en aves güey O en gatos también Entonces este, pues había una señora aquí por la Malinche Que siempre decía que yo era una niña muy bonita güey Y muy tierna, que estaba muy tierna Entonces pues mi abuelita le decía que sí, que la chiquita y así Nunca pensó güey que la señora fuera una bruja Tiempo después enteraron que la señora se dedicaba a hacer trabajos Y pues que era una bruja Y siempre que la señora me veía me decía Estás muy, muy, muy livianita y que no sé qué, así Entonces un día güey, dice mi mamá que estaba lavando Estaba lavando ropa güey, dice que eran como las once de la noche, las doce Y que nomás se empezó a escuchar que mi tía gritaba No, no, nita, que no sé qué Y que fue güey, y que me estaban llevando güey Y siempre se la curan de mí güey, porque me dice Hubiéramos dejado que te llevara la bruja Y todavía güey, hasta la fecha, no sé si en la prepa güey Les llegué a contar que yo escuchaba que me tocaban la ventana de mi cuarto Y me decían, Anita ábreme, soy tu mamá Y yo no abría güey Y luego me volvían a tocar Y yo le marcaba a mi mamá por teléfono Y me decían, no, no abras Pero no sé quién era güey Supongo que sigue siendo ella Y siempre que yo les cuento así de que es que tocaron mi ventana Vienen y echan agua bendita güey Y no sé qué tanto Y así, pero no sé por qué Porque dijeron que la viejita Se fue con ganas de mí Porque ya falleció También he, de hecho, pues Mira, también otra cosa que pasó Y yo sí estaba, pero yo estaba muy chica Fue esto Es que, mira, hace Bueno, cuando mi mamá Cuando yo tenía Yo creo que cerca de los 6 o 7 años Este, mi mamá trabajó en un En un, como un materno En una clínica privada Ella trabajaba de intendencia Entonces, había veces Que en las madrugadas Pues nacían niños O había operaciones y así Entonces, a veces Si le pedían como que mi mamá Que fuera En ese rato Para limpiar el quirófano Este, por si iba a pasar otra cirugía O así, ¿verdad? Como era particular Pues nada más tenían un quirófano Y era muy pequeño El lugar, o sea, el hospital Este, estaba ahí por Cuauhtémoc Entonces, yo recuerdo Que esa vez Este, pues Mi mamá Este, yo era la más chica Entonces, pues era la que más agarraba Por ejemplo, mis hermanos Pues se quedaban dormidos Entonces, como yo me dormía con mi mamá Esa vez yo recuerdo Que yo me fui con mi mamá Porque le habían hablado Que había una operación Y que pues había que limpiar el Este Había que limpiar el Quirófano Para después pasar Este, una persona Que se iba a aliviar Entonces, haz de cuenta Que lo que Lo que yo sentí Porque estaba ahí O sea, de niña Fue esto Haz de cuenta Como que una persona Este Se les había muerto Ya de como De una o dos horas En el hospital O no sé cómo fue El chiste es que Había una persona Ahí difunta Entonces Este Tardaron mucho En hacer el papeleo Para poder sacar Al difunto de ahí O sea, de De la clínica Porque voy a ver Que es mucho papeleo Entonces Yo recuerdo Este Que mi mamá Se metió Y me dejó a mí Como que en la sala de espera Para que ella se metiera A limpiar y todo Entonces No O sea, eso sí lo recuerdo Güey Y aunque yo Este Pues estaba muy chica Pues sí Sí me dio mi acuerdo Yo recuerdo que Hubo un lapso En el que Pues todo Se quedó muy silencioso El hospital Porque pues los doctores Estaban con el papeleo Para sacar el cuerpo Este Y mi mamá Pues andaba Ahí limpiando Este El quirófano Porque haz de cuenta Que cuando muere Esa persona Ese paciente Lo pasan a un cuartito Que tenían ellos No sé si sea Para los cuerpos Como un congelador No sé cómo le llamen Entonces pasan Ese cuerpo Ahí Pero ya tenía Yo creo que una hora De fallecido O no sé La verdad no recuerdo Este Y Recuerdo Güey Que De repente Se escuchó Un grito Pero así Un grito Muy 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 feo Que yo me asusté Y hace cuenta Que cuando se escuchó El grito Y el grito Venía De De ahí Güey Del cuarto Donde habían llevado Al difunto Entonces Hace cuenta Que se escucha El grito O sea Así Pero bien Cabrón Y pues mi mamá Bien asustada Salió a buscarme Así como De Liz ¿Dónde estás? Pues yo estaba En la sillita Donde me había dejado Y ya O sea Hace cuenta Que me agarra Me abraza Y también salió Una doctora Salió el doctor O sea La recepcionita Se acercó O sea Todos Todos se acercaron Y dijeron ¿Qué pasó? Este ¿Quién gritó tan feo? Y de repente Un enfermero Que andaba Ahí dice El ruido vino Del cuarto Donde está la persona Que falleció Y todos se quedaron Así como De Ay no manches Y ya nadie Nadie quería Entrar ahí A ese cuarto Nadie como Que les dio miedo O sea Y es algo Que yo recuerdo Porque me pasó Estando ahí Con mi mamá Entonces Pues Como la conclusión Fue De que El paciente A lo mejor No había dado Su último suspiro No sé Pero el chiste Es que se escuchó Un grito Pero bien diabólico Y venía del cuarto Donde estaba Ese Ese Un grito Un grito Fue Un grito Un grito ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!